Y si de diversión se trata, Cristian Rodríguez es... El León del Sabor ¡Fuera! ¡Saca las chelas, saca las chelas! ¡Y nos vamos pa'l río con el León del Sabor! ¡Y se baila el brinquito! ¡Vamos a bailar, vayá! ¡Vamos a gozar, vayá! ¡Vamos a bailar bonito, moviendo bien la chiquito! ¡Te mueves vayá, vayá! ¡Te mueves vayá, vayá! ¡Te mueves bien sabrosón, al ritmo de este coñón! ¡Y vamos a bailar, vayá! ¡Vamos a gozar, vayá! ¡Vamos a bailar bonito, moviendo bien la chiquito! ¡Vamos, que lo mueves bien bonito, escucho! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Vámonos pa'l río! ¡No importa, lleva a tu tío! ¡Para que pueda controlar, con la vieja pa' bailar! ¡Da vuelta en la miente, parece que está increciente! ¡El río es a todo dar, para ponerse a pisear! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese me gorra, mira! Si tú eres casado, y eres emocionado, no te traigas a tu vieja, porque te pega y te deja. ¡Está bueno el ambiente, parece que está increciente! ¡El río es a todo dar, para ponerse a pisear! ¡Con todo el poder que te prende! ¡Las coñas! ¡Sue en un poquito! ¡Eh, eh, eh! ¡Saxojo! ¡Voy nomás! ¡Eh, chuchito baila! ¡Así! ¡Ven, ven, cabra! ¡Ven, chuchito baila para acá! ¡A ver! ¡Qué bárbaro! ¡Chuchito baila! ¡Ven, chuchito baila! ¡Ven, chuchito baila! ¡Ven, chuchito baila! Vamos a bailar, baila Vamos a gozar, baila Vamos a bailar bonito Rubiendo bien, maquillito Te vuelves para ya, para ya Te vuelves para acá, para ya Te vuelves y sabrosón A ritmo de ese cuñón Y vamos a bailar Baila Vamos a gozar, maquillito Vamos a bailar bonito Moviendo bien, maquillito ¡Aquillito! ¡Ese es el sabor! ¡Se acaba! ¡Epa!